Ya dentro de ClassLink, podrá abrir aplicaciones basado en las instrucciones de su maestro. Aquí las aplicaciones están en orden alfabético. En el caso de su estudiante, pueden verse de manera diferente basado en lo que su maestro haya preparado. Muchas veces los maestros asignarán tareas que no abrirán automáticamente en el Google Classroom ya que están ligadas a otras aplicaciones. Para abrirlas, regrésese al ClassLink, abra la aplicación, en este caso podría ser Flocabulary. Al abrir Flocabulary, me regreso a mi Google Classroom y puedo abrir la aplicación para empezar a hacer mi tarea. Esto pasará con todas las aplicaciones que hayan en el ClassLink, como BrainBob, Newsela y Discovery Education. Si tiene preguntas, diríjase a su maestro. ¡Gracias!